Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Leslie y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Bueno, pues, el video de hoy va a tratar acerca de cómo verse bien en videollamadas, ya sea por Zoom, FaceTime, Sky o las diferentes plataformas que hoy te tenemos en la mano. Si estás aquí, de repente es porque tienes una clase o una reunión virtual, porque tienes una cita online o simplemente quieres ver cómo verte bien cuando haces videollamadas con tus amigos. En este video daré una serie de consejos y tips que puedes aplicarlo y, pues, si quieres saber de qué trata, sigue viendo el video. Tener una buena iluminación es imprescindible para poder lucir bien en tus videollamadas. La luz es el factor más importante. Una mala luz puede hacerte lucir mal. ¿Cuál es la mejor luz? Pues la frontal. Al momento de hacer tus videollamadas, puedes ponerte delante de una ventana, ya que esa luz te dará directamente en el rostro. La iluminación será uniforme y tus facciones se verán más naturales. Evita, por favor, grabarte en contraluz o en zonas donde pueden aparecerte como que sombras en la cara. Eso no es lo recomendable. Si en caso tus videollamadas las haces por la noche y tienes un aro de luz, créeme que esta es la perfecta ocasión para poder utilizar ese aro de luz. Mira la diferencia. Puedes verte fantástica con el aro de luz. Simplemente agarra tu celular, ponte delante del aro de luz y te verás muy, muy, muy bien. Sin embargo, si no tienes un aro de luz, pues no te preocupes. Lo que puedes hacer es utilizar una lámpara y verás que te verás muy bien con solo eso. El segundo punto es la estabilidad. Si tienes un trípode, pues esta es la perfecta ocasión para utilizar tu trípode. Trata de tu celular ponerlo en un punto fijo para que de esa manera tengas una mejor videollamada. Evita rotundamente grabar tu celular con la mano y estar haciendo cada rato movimientos raros, ya que esto puede ocasionar que la persona que te está escuchando en la videollamada se maree o no te preste la debida atención. ¿Ok? Si no tienes un trípode, pues no te preocupes. Hay diversas maneras de que puedas hacer que tu celular pueda tener estabilidad y puedas verte bien, por ejemplo, poniendo un libro tras otro. Evita grabar tus videollamadas como que en la parte de abajo porque hará que se te note la papada o que te veas un poco más subido de peso. Entonces, esto no es lo que queremos. Lo que te aconsejaría es que grabes tu celular a la altura de tus ojos o un poco más arriba ya que de esta manera tus facciones se verán muchísimo mejor. El tercer punto es revisa tu fondo. Antes de empezar tu videollamada, revisa que el lugar donde vas a estar esté ordenado, que esté limpio, que no haya alguna cosa por ahí que no quieras que las demás personas lo vean ya que esto pueda generar una distracción a la persona con la que estás haciendo la videollamada. Ok, si en caso no te gusta tu fondo, pues no te preocupes que igual Zoom tiene una manera de poder poner fondos personalizados, el que más te guste entonces puedes cambiar tu fondo allí. Arréglate. El hecho de que estés en casa o en cuarentena no significa que no te tengas que arreglar. Yo sé que de repente en nuestro día a día utilizamos ropa cómoda, estamos como que de lo más fresh porque nadie nos ve y nos sentimos súper cómodos así. Pero creo que esta es la perfecta ocasión para poder arreglarte, para poder lucir bien y más que todo porque eso te hará sentir muchísimo, muchísimo mejor. En el caso de la chica, recomiendo tener el cabello sujetado. Pueden hacerse un moño, pueden hacerse una cola. Esto hará que sus facciones se luzcan más y puedan verse muchísimo mejor ante la cámara. Limpiar el lente es muy importante para que tengas una buena calidad de video. Por lo tanto, antes de empezar tu videollamada, asegúrate que el lente esté limpio para de esa manera evitar que se vea de baja calidad o que no se vea bien. Es muy importante al momento de hacer nuestras videollamadas, estar mirando a la cámara. Nos pasamos más tiempo viendo la pantalla, viendo cómo nos vemos, si nos vemos bien, si nos vemos mal. Cuando lo que en realidad debemos de hacer es mirar a la cámara. De esta manera, la persona con la que estemos hablando sienta como si estuviéramos presente. Usar audífonos. Para evitar posibles ruidos externos, es recomendable usar auriculares con micrófono incorporado para que de esa manera se escuche mejor y no haya problemas. Una recomendación sería que no acerques tanto el micrófono a la boca, ya que esto puede generar un fastidio a la persona con la que estás hablando. Hacer pruebas previas. Esto lo podemos hacer días o horas antes de la presentación final. Hacer esto nos va a ayudar a que todo detalle que pueda pasar sea cubierto o solventar cualquier problema que pueda generarse en ese momento. Es importante también que veamos si el wifi en el lugar donde vamos a hacer la videollamada es estable. Para de esa manera no tener ningún tipo de problema con la conexión wifi. Ponte cómodo. Es importante que al momento de hacer la videollamada te sientas cómodo. Sé que para muchas personas es un poco raro aún todo esto, ya que no están acostumbrados, pero tranquilícense y recuerden de que la práctica hace al maestro y de que poco a poco ustedes se sentirán más cómodos ante la cámara. Lo que recomiendo hacer es que si de repente ustedes saben que la videollamada va a ser larga, puedan tener a su lado agua, café, sus libros o un cuaderno de apuntes para de esa manera evitar levantarse a cada rato, ya que de esa manera se distraerán y no prestarán atención. Y aparte también es como que un respeto que tú le tienes a la persona con la que estás hablando. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero realmente que los consejos, los tips que les he dado lo puedan poner en práctica y van a ver que de esa manera se verán muchísimo mejor al momento de hacer su videollamada. Sé que todo cambió de la noche a la mañana. Es bueno saber que podemos utilizar esta plataforma para poder seguir trabajando, laborando, para sentirnos más cerca de nuestros amigos, de nuestra pareja o para simplemente poder tomar una clase y que esto nos ayude a aportar más conocimiento a nosotros mismos. Antes de despedirme, quisiera incentivarles para que me puedan seguir en mis redes sociales. Me encuentro como arroba guión bajo Leslie Carol en Facebook, en Instagram o en TikTok. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un lindo día, que lo disfruten, que les saquen provecho y ya nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video. Bye.